Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo del Rincón del Nakama Madre mía, cuánto tiempo, eh, uh, cuánto tiempo, rincón, cuánto tiempo Es que a ver, ¿sabéis en realidad por qué tardo tanto en subir Rincón del Nakama? Pues porque las teorías que hay son limitadas y cada vez que intento hacer un vídeo, pues descarto como 20 teorías, ¿sabes? Entonces cada vez me acerco mucho al límite y si lo subiese bastante a menudo, pues coño, pues nos quedamos sin Rincón del Nakama en un mes Entonces hay que racionarlo bien, es como la droga, como la comida Nakama, es como la comida, hay que racionarla bien para no quedarnos sin ella Y nada, pues aquí estamos, una tarde barra noche barra mañana, según en qué lugar del mundo lo estés viendo esto Pues aquí estamos un día más, o una noche más, hostia puta, con esta maravillosa sección que tanto os gusta Hoy venimos con una única teoría y la verdad es que me gusta, me gusta, pero difiero más o menos en algunos aspectos Y por ello la he traído, porque coño, no todo tiene que gustarme, puede ser que os guste a vosotros Y luego yo doy mi opinión y ya pues vosotros contrastéis un poquillo y pues sería eso Nakamas Es una teoría que habla un poco todo, Wano, Elbaf, Kaido, Big Mom, Tokai, un poco temas, temas que tenemos claros y a la vez confusos Un poco extraño todo Nakamas, así que no me enrollo más, empezamos con esta intro todo guapa que suelo poner a veces Y le damos caña La teoría de hoy viene a manos de Alfonso Jesús Moreno El cual nos habla un poquito sobre lo que él piensa que puede tramarse Big Mom de cara al futuro Para tener finalmente el encontronazo y batalla contra Luffy Y nos cuenta lo siguiente Tras estar viendo los capítulos del anime, lo cual te sirve para repasar lo que has visto ya en el manga Toei muchas veces amplía capítulos del manga con la aceptación de Oda para ir dejando alguna que otra cosa Pues bien, estaba viendo este capítulo en el que se empieza a ver la relación con Streusen Y sobre todo también esa relación con Hyruddin, el gigante de la flota de Luffy Se me ha ocurrido una teoría que conociendo a Oda me da que pensar Bien sabemos que Oda todo lo que hace es para algo en el futuro Es muy extraño que nos haya enseñado a Big Mom y la relación con ellos desde joven Todo el mundo habla que tras el reverie vendrá a Wano Y aunque para que acabe esto nos quedan 4 o 5 años a ritmo de Oda Sabemos que Big Mom por una cosa u otra tendrá que enfrentarse a nuestro capitán Ya sea en la isla, Jojin o donde sea Y él será quien acabe con ella Todos tenemos clara una cosa y seguramente pase Para que Luffy derrote a Kaido va a necesitar ayuda Y sinceramente, ¿piensas que tras Kaido cuando Luffy vaya a enfrentarse a ella va a poder acabar con ella solo? Sinceramente creo que necesitará otra ayuda Y creo que todo este pasado de Big Mom acabará haciéndole daño a ella Me imagino que la gran flota de Luffy estará en Wano Y entre ellos este Hyruddin En ese momento o quizás tras Wano Luffy y Hyruddin tengan una charla Donde el gigante le dirá a Luffy de ir a Elbaf Y ahí se entere y sea consciente de toda la historia Y aunque sabemos que nuestro Capi no es de estratagemas En ese momento saldrá el hilo para enfrentarla Para mí Big Mom acabará estando allí Para hacerle saber a esta lo que realmente pasó en su pasado Para que ella esté como se ha visto en este arco Loca, enfurecida Llevada por las emociones por el pastel Sin controlarse Siendo así más fácil luchar contra ella Y así que sea posible que Luffy le derrote él solo Porque si no, Oda nos va a pasar de un arco donde derrota a Kaido con ayuda previa O lo que sea A derrotar solo a Big Mom Lo dudo muchísimo Aunque hubiese tres arcos de por medio Es imposible que le dé a Luffy Semejante power up en tan poco tiempo Es como en uno o dos años en el mundo de One Piece Oda va a pasar de enseñarnos como Luffy casi la palma contra el segundo al mando de Big Mom Derrota a un Yonko con ayuda Y se enfrenta ahora a Big Mom solito No lo veo para nada posible Así que ahí te dejo mi idea Quinto Espero que haya sido algo nuevo que escuchar y leer para ti O al menos que no sea inútil Y si lo aceptas y lo subes que tenga muchos likes Un abrazo desde Sevilla Y vente pa'l surome Jaja, que majo este hombre Pues ya, ya sabéis Nakamas Hacedle caso y reventad ese botón de likes Y bueno, pues aquí terminaría la teoría de nuestro Nakama A continuación, mi opinión A mí personalmente no me parecería nada mal que suceda lo que mencionas que es impensable Es decir, que derrote a Kaido con ayuda y después contra Big Mom el solo Pero obviamente para todo esto, para que se dé todo esto Necesitará evolucionar mucho Cosa que obviamente pasará Contra Kaido es cierto que se enfrentará con ayuda de terceros Eso sí, no con la flota La cual la descarto al menos al completo hasta la gran guerra final Por el motivo por el cual yo creo que fue creada A participar en esa guerra final, nada más Pero bueno, a lo que iba Para derrotar a Kaido probablemente tire de ayuda de Supernovas A saber si de Lo y Keith O si de estos y alguno más como X-Drake o Hawkins La cosa es que el combate será en compañía Eso sí, como he comentado en más de una ocasión Siendo la parte final de esta batalla Y el golpe de gracia a manos de Luffy Haciendo así que el que se lleve el mérito final de la batalla Sea Luffy Como viene sucediendo pues hasta el día de hoy en One Piece Para que suceda esto Obviamente quedan incluso años Pero en ese proceso Luffy evolucionará a pasos agigantados Hemos visto evoluciones notorias en combates más cortos De lo que serán los que se van a dar en este arco de Wano Mismamente el de Katakuri En el que se nos muestra una nueva forma de la cuarta marcha El Snakeman Y la gran mejoría en el hack de observación Gracias a esta clase de combate Hemos visto la evolución de Luffy Que llegó al nuevo mundo y derrotó a Doflamingo O a Cracker Respecto al Luffy que derrotó a Katakuri Teniendo en cuenta que quedan dos semanas para la posible batalla Y en ella hay una tortura de por medio Que como dije en la teoría que subí hace poco Que os la dejaré pues aquí al final de este vídeo Le obligará a mejorar su hack de armadura Y por otro lado Entre el escape de la prisión Que posiblemente sea bastante forzado Alguna batalla importante previa a la de Kaido Que se dé Y que existen opciones de que nos encontremos Con algún personaje que enseñe algo nuevo a Luffy Hay unas posibilidades enormes De que antes de que se enfrente a Kaido En estas dos semanas Tenga una evolución impresionante Con tal vez alguna nueva forma de la cuarta marcha Y mejoras impresionantes en el Haki y su Akuma no Mi Y claro todo esto antes de la batalla Ya que durante la batalla Como ha pasado en todas las anteriores ocasiones Es donde nuestro capitán obtendrá la mayor experiencia Y por ende las mejores habilidades de combate Para utilizarlas más adelante Cumpliéndose así la mejora definitiva de Luffy Por decirlo de alguna forma Antes de enfrentarse a Big Mom Trato de justificar esto Porque creo que los Yonkos son la prueba final Antes de la gran guerra contra el gobierno mundial Y para ver que Luffy aspira a ganar todo Con los Yonkou Oda debe ser cuidadoso Y no pasar de ganar a un comandante como Katakuri A de repente la criatura más fuerte del mundo como es Kaido Con lo que lo mete pues de forma progresiva Derrotando primero a uno de los Ichibukai más fuertes Después a un comandante de Yonkou Luego al comandante de Yonkou más fuerte de todos Y después posiblemente a una calamidad o estrella de Kaido Para luego ya entrar en los Yonkou Donde necesitaría pues primero un empujón de otra gente Para derrotar a uno Para después pasar ya al siguiente escalón Que sería derrotar él solo a un Yonkou Big Mom concretamente Y después ya pues enfrentarse al principal enemigo pirata Kurohige y finiquitar con him Aunque obviamente habrá más peleas de por medio Y ahora quiero pasar a hablar de otro tema Que también has comentado Y es respecto a la aparición de Big Mom Este tema me resulta bastante confuso Ya que estoy de acuerdo contigo Con que debería enfrentarse a Luffy en elbath Ya que Oda no nos ha introducido esta isla En el pasado de la Yonkou pues para nada Además de que un enemigo como el rey Loki Que es el posible antagonista de la isla Elbath Por muy fuerte que pueda ser Dudo que esté al nivel de un Yonkou Con lo que sería absurdo bajar el escalón En vez de enfrentarse directamente a un Yonkou Con lo que doy por hecho Que nos encontraremos a Big Mom en Elbath Pero aquí me veo Ante mi otra intuición totalmente contradictoria Y es que creo que también la tendremos en Wano Y es que aquí me topo con que veo Ambas situaciones totalmente posibles Para esto lo que veo más lógico Es que Oda nos quiera meter a Big Mom Como factor sorpresa en Wano Y nos veamos en una situación de A ver como nos lo montamos aquí Con dos Yonkou Pienso que se dará una batalla Pues de los dos Yonkou De la antigua generación Es decir Kaido y Big Mom Contra los supernovas de la nueva Porque si no también sería un poco Injusticia para Kaido ¿No lo creéis? Pero por una razón u otra Big Mom se verá obligada A abandonar Wano Y por ende también esta batalla Para que de esta forma Luffy en Elbath Ya descansado Pueda dar ese uno contra uno Que muchos queremos La opción que veo posible Para que Big Mom Se vea obligada a retirarse Es que Kurohige aprovecha esta batalla Para ir a Whole Cake A robar los Poneglyphs de Big Mom Y tal vez pues Alguna Akuma no Mi interesante Que encuentre dentro de los Integrantes de la Charlotte Family Que se han quedado En Whole Cake Forzando de esta forma Que Big Mom Se vea obligada A tener que volver a su isla Dejando Wano Exclusivamente para Kaido Y la verdad Es que me veo Una situación En la que mientras Big Mom Se marcha Luffy le diga Te recuerdo Que prometí derrotarte Después de derrotar a Kaido Así que te esperaré Y aquí la Yonkou Le proponga encontrarse En Elbath O algo por el estilo Teniendo así De esta forma Una justificación Para ir a Elbath Teniendo además así Que defenderlo Y dejando a Hirudin En el enfrentamiento Contra el segundo antagonista De este arco El Rey Loki Del cual se ha hablado poco Pero lo suficiente Para conocer Que precisamente bueno No será Y nada más Nakamas Hasta aquí Ha llegado este Rincón del Nakama Os recuerdo Que si queréis participar En él Pues simplemente Tenéis que mandarme Un correo A rincón Del Nakama Arroba Gemail Punto com Con vuestra teoría Curiosidad O lo que sea Y con el tiempo Si es una teoría decente Pues saldrá En esta sección Nakamas Espero que os haya gustado Este vídeo Y si es así Ya sabéis Como siempre Os pido Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Nakamas Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo